En las peligrosas calles de Nueva York y Chicago ¿Qué demonios está pasando? Esa chica es testigo de lo que pasó Comienza una persecución implacable Por favor, no te vayas No hay tiempo, Gina, confía en mí De costa a costa de los Estados Unidos Un botín de 20 millones de dólares está en juego Riesgo La vida de Gina está en peligro Tarde o temprano me encontrarán y acabarán conmigo Misterios Se nos acaba el tiempo ¿Qué vamos a hacer ahora? Ambición 20 millones Podría ser allí donde está el dinero Traición China Malditos asesinos ¿Qué ha pasado? Al límite Dios mío ¡No! Rase